Voy a pasar la brata nomas ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cochiros culeo! ¡No! Entrega de armamento aliada y camino Entrega de efectivo, marcador recibido Mira donde tiró el armamento ¿Esto lo tiraron allá arriba? No es como los profesionales Agárralo de aquí abajo En movimiento No de arriba, de acá abajo La gracia que hay cubierto Tengo un lanzador Lo agarramos los 4 y desaparece Clase de quien, clase de quien Andando de arriba Márcalo, márcalo A dormir No lo veo Batido allá, más o menos Estalteciendo punto No, ya no están ya Voy a dar la vuelta del helicóptero Yo pilotaré Vamos, voy a traer el helicóptero Pará dober, pará dober Ah no, no es dober Quiero agarrarlo, celeste Trae helicóptero, pajero Ya se fue Ahí lo tiene Por aquí, el objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Vámonito No, le va a pagar Tempigo arriba Ahí viene el gas Los componentes ¡Gracias! 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 Debimos encontrar Trabajario aquí También Están todos aquí Mancardo de mierda Dentro de la casa Dentro de la casa Ahí viene Pegao No te creo Le pego la termita y me abate Que mierda eso Que es madre Entraiga de armamento aliada en camino El frente ahí Para mí tenemos que volar allá abajo ¿Voy a arrocharlo? Para mí subí un golpeo acá Yo ya llevo así, ¿qué es Nico? ¿Qué quieres hacer? Todo aquí entro No esperaba menos de vol Solo quedan 25 Cambiando de posición Marqué un objetivo Aquí entro Cagado de miedo Están disparando por aquí Ahí está, ahí está Está solo Buena, 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 buena Ah Nooo Ah, pero que hijo de puta Movimiento Eres un cabrón duro Lo lograrás Estás bien Estás bien, Diego Estás bien Cubranse entre ustedes Que hay uno cerca Ahí nueve Ahí nueve Techo de la fábrica Techo de nueva 6 Dañándose Movimiento Tomatela, boludo No le tiré ese cuchillo Techo Lo marque Lo que hizo ¿Qué, boludo? Por aquí Aaaaaa 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 Estirate, boludo ¿Qué estiraste, mamero de todo? Aaaaah Está cebado ¿Por qué nadie se lo echa, güeyon? Está remarcado arriba del techo Me vieron Cuidado ¿Qué me mate? ¿Qué es esto? ¿Qué te voy a estirar yo? Uy, cerrajón. Mirá donde estaba, boludo. Mirá donde estaba. Por más que lo vea me iba a matar, boludo. ¡No! 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 ¡Baja! Mi arma por la mierda. ¡No! Qué hermosa que soy. Voy a subir acá. Está arriba. Enemigo. Enemigo entrando en el área. ¿Qué ha hecho acá? Obviamente el techo. Casa acercándose. Vean la nueva zona segura. Playboard colocada. Peque fue de punta. Putazo de mierda. Vanera. El mismo techo, el mismo boludo de mierda. Nadie se lo ha hecho. Tanto tiene un clip ahí en la vanera. Tiro. Márcalo por último. Tiro, márquenlo. Rúgalo, boludo. Caldona de captores por toda la... ¿Alguien tiene placas que le sobran? Yo te justamente corto lo mismo. El enemigo pasó por aquí. Atentos. Enemigo. No, no, no. Deja. Yo le doy la mitad de estas. Gracias, padre. No tenemos 50-50. No tenemos nada. Enemigo. Lord, un saludo, son tú. ¿Qué se va? Te mando un beso en el lado, son tú. Vamos acercándose. Se va. Es entre acá, eh. Marqué un objetivo. Putazo. Cambiando de posición. ¡Bajo ataque! ¡Me disparan! La pestaña. ¡Bajo! No se, pero se está muerto. ¡Bajo! ¡Bajo, boludo! ¡Bajo! ¡Bajo! Vete a buscar una por la espalda. ¡Bajo allá! ¡Bajo! 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 ¡Bajo, dale! hay uno aquí arriba Si, lo maté lo maté y me iba a equipar niquilado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de marcar más o menos Ahí está, pero allá Ay, luché Perdón, no No, no, tranqui, tranqui Yo llevo 10 bajas, yo estoy más que feliz Oh, Dios, vente acá, eh Dime el 8, toma y me lo echo Ir igual Nada, no me pueden reír Uno batido, bien tocado Listo ¿Pero, weón? Nada, tío No pasa que están lejos Nada, tío, ya Cambiando de posición Acá en security tienen gente en la zona Ya Puertas, pero no son de ammo acá Estamos aquí No aguantarás Solo resiste No aguantarás, solo resiste Hay una arriba todavía, abatido Movimiento A la derecha, cuando salís a la derecha tenés uno Ahí Dejalo jugarle Ah, ¿por qué cambiarme? Alguien más Ahí no son de arriba Está listo el DC Está listo, está listo Caza avanzando Nueva zona segura localizada No Putazo de mierda Bien, muy bien Ya está acercándose Es hacer tiempo, tienen todas las otras Tenemos que ir nosotros Yo me voy a lanzar de... Al suelo Qué grande, qué bien, macho Viene ahí, viene Ya son uno más Ya son uno 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 Y está el otro Está acá al lado mío Eso Esa es buenísima Dos al hilo, eh Sangui, sangui Y no estaba grabando Obviamente Gráfico Ah, sí, se estaba grabando Qué guau Ah, sí, se estaba grabando Ah, sí, sí, sí Ah, bueno, me saludo a YouTube Sí De nada Si Fue fer legislators Strava No 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 Y Buena buena, vamos por otra Eh, no, yo me refiero acá ¿Vos valiór?